boom ya veo que me sale que me sale bien pues que voy a traer si os acordáis en el último directo el que se hizo antes de la semana del 8 ya estoy diciendo por ahí que no el anterior al del 8 de marzo que creo que cayó día 1 de marzo correcto el último directo que hicimos en tweets reaccionamos o intentamos desmontar un vídeo de un tío blanco hetero como sabéis un tío blanco hetero se llama sergio de nombre es un creador de contenido que consideramos altavoz de la extrema derecha vale por una serie de ideas o elementos que defiende o elementos discursivos que defiende abiertamente la verdad y más de una vez hemos reaccionado ante vídeos que consideramos que defendían ideas pues que no eran correctas o que eran matizables hoy consideramos que atentaba contra los derechos humanos o que se acercaba a la extrema derecha y en esta ocasión lo hicimos con un vídeo en el cual defendía en cierto modo y con ciertos matices también al policía que se infiltró en movimientos vecinales en barcelona y que durante x tiempo x años y que mantuvo relaciones sexoafectivas con ocho chicas algunas de las cuales decidieron interponer varias querellas por por difusión de derechos por difusión de información privada por abuso sexual y por algún delito más nuevo por revelación de secretos perdón por revelación de secretos por por abuso policial creo que también bueno por varios delitos que consideraban que les habían pertrechado no fruto de esta infiltración policial vale por ahí decís os imaginais que sale ahí en el chat algún se haya conocido de este canal sería una fantasía bueno la cuestión es que el vídeo que había hecho un tío blancotero era un vídeo con un cariz muy de broma que es como prácticamente toda la derecha conservadora y otra derecha ha reaccionado a esto riéndose tomándose la coña como si no tuviera ningún tipo de importancia y incluso aunque admitieran en algún punto como hizo sergio que bueno pues que esto tenía una ética cuestionable sí que se llegaba a justificar que el estado pague a policías para infiltrarse movimientos vecinales y le quitaba mucho hierro al tema de que utilizará una identidad falsa para establecer relaciones exo afectivas con estas chicas vale que utilizaba presuntamente para acceder a cierta información privada de índole político etcétera vale aquí surgió un debate sobre el tema del consentimiento básicamente vale de si una mujer puede consentir libremente cuando alguien fabrica toda una historia sobre su identidad no y pusimos el ejemplo de que si yo miento en un chat para obtener fotos o para obtener información hasta qué punto eso se puede considerar libre consentimiento o no y si la ley tiene que operar a ello no en este sentido nosotros consideramos que bueno que es debatible porque es cierto que la ley no considera esto abuso sexual y que sin mentir se puede considerar abuso sexual pues eso habría que matizarlo mucho en qué casos y en qué casos no es decir es un debate que dejamos abierto vale más que nada porque tampoco somos juristas y tampoco podemos meternos en camisas de once balas sergio sergio un tío blanco te lo directamente decía que no que eso era peligrosísimo y que abuso sexual solamente tiene que ser pues cuando en los aspectos que contempla la ley actualmente o incluso en la anterior sea básicamente la línea del vídeo que a que reaccionamos la última vez no por resumir un poco para la gente que no lo haya visto en el último directo y como suele ser habitual él ha reaccionado a nuestra reacción y como es habitual nosotros le vamos a responder normalmente es un beat de dos rounds y claro pasa con todos con todos los que han respondido el beat de dos rounds y se acaba luego ya si en redes nos quiere decir algo como hizo libertad de lo que surja pues adelante bueno podría no estar escrito en piedras y la cosa y mucho de lo que hablar pero vamos más dos rounds complicado el problema es que cada vez que haces una reacción el vídeo duplica su tamaño de hecho él no reacciona a todo el vídeo porque es virtualmente imposible reaccionar a todo porque nuestra reacción ya dura 40 minutos vale de hecho se mete bastante con eso que son muy lentos hablando lo cual tiene parte de razón la verdad no se la voy a quitar él también es muy lento pero bueno así que nada lo que vamos a hacer es reaccionar a su respuesta que la verdad es que mi opinión no es que añada mucho pero bueno sí que hay algunos matices que parecen interesantes porque además creo que la reacción que hicimos o que hice sobre todo yo en ese caso podía haber sido mejor porque yo creo que me centré demasiado en las cuestiones éticas y morales y sí que es cierto pues que a sergio en sí pues le parece también cuestionable ciertos aspectos pero no me centré en algo que sí que me parece más bastante más importante y entre un poco un bucle con algunos temas pero bueno es también es habitual cuando estás comentando un vídeo que no te das cuenta y entras en bucle entonces lo vamos a poner si más paliativos voy a acelerar el vídeo también no sé hasta cuánto a ver creo que voy a poner a uno por que justamente hoy mismo ha revelado si no me equivoco el salto que había una policía infiltrada también en un movimiento ecologista no creo que un futuro vegetal claro estaba claro es que eso es otra de las cuestiones que las que yo creo que hay que hablar vale porque en fin bueno voy a poner el vídeo mágico se están comentando mi vídeo del policía más gica ya el policía más giga chat se sacrifica por españita españita para el evolución estos son los chicos de al descubierto tengo que decir en general me cae bastante mal la gente de spanish revolution tengo que decir que dentro de mis discrepancias ideológicas con estos dos chicos de al descubierto son de lo que mejor me cae dentro de este canal vale quién más está en spanish revolución está marina lobo que no muy bien pero estos dos no me caen mal vale pese a pese a que para ello yo soy un representante del odio a lo mejor les funan incluso les funan si se entera si se enteran los progres de que me caen bien estos dos de que no me caen mal a lo mejor es una tía así que pasar este clima y los chicos de al descubierto me caen bien bueno me caen bien hasta que vean cómo están comentando mi vídeo vale a lo mejor me retracto no me voy a poner estas gafas tío que no son gafas de suficientemente giga chat tío no sé gracias o sea me alegre por favor para lo ya dicen por ahí a ver esto me lo voy a tomar como algo bueno o sea que no digas que te caemos bien para mí todo lo que sea la antesala al respeto mutuo incluso aunque no compartamos ideas o ciertas acciones o conductas que nos parecen reprobables pues oye se agradece desde luego prefiero que abras así una reacción a que abras con insultos eso desde luego que vaya por delante no te preocupes que nadie nos va a afonar porque digas que te caemos bien de hecho una cuestión que digo siempre antes de cada reacción esta vez no lo he dicho pero bueno lo aprovecho para lo digo ahora es que la persona no es relevante no se trata de meternos con la persona o de criticar en sí a la persona sino de hablar del discurso los argumentos o de lo que se habla que para nosotros es una línea fundamental entonces a partir de ahí para nosotros el respeto bueno podemos opinar evidentemente se nos puede escapar alguna cosa como todo el mundo pero para nosotros el respeto es una línea fundamentalísima y vamos a intentar siempre no caer en falacias utilizar argumentos etcétera entonces pues bueno me alegra que hasta cierto punto sólo puedas apreciar y no caigamos en el ataque descarado que es una cosa que podrías aplicar también a otras personas por cierto pero bueno en este caso por la parte que nos toca pues adelante con ello lo bueno por esta parte bien no por lo menos poder responder se puede intentar desmontar no en especial tú que gente ves más de estos vídeos y conoces más estos creadores de contenido y poder al menos pues bueno tener una especie de diálogo no por si nos por cierto el hecho de que te que digamos que para nosotros seas un monetizador del odio un no sé qué no sé cuántos uno eso no tiene nada que ver con cómo seas tú en tu vida privada o en otras cuestiones la verdad es que es irrelevante y dos tú mismo has admitido en más de una ocasión que ciertas cosas que defiendes se te han ido de las manos es decir tu chat se te ha echado encima alguna que otra vez y no voy a entrar en detalles por lo tanto igual algo de razón tenemos y tú mismo admitiste en twitter que a lo mejor en la radicalización del discurso político algo has participado por lo tanto a lo mejor en esto podríamos llegar también hasta estar un poco de acuerdo no con esas palabras grandilocuentes pero bueno que algo de razón tenemos cuando cuando hablamos de que eres una persona que en algunas cosas que defiendes enalteces cierta radicalización o cierto discurso cierto discurso de odio y aquel día en tu chat me remito vale y lo voy a dejar ahí su generador del odio dicen por ahí vamos a comentar el vídeo el policía que se sacrifica por españita nos tenemos que poner las gafas más giga chats que puede haber así que dexter gracias por suscripción vamos a escuchar a los chicos de al descubierto vamos ahí en plan giga chat adelante a sergio al descubierto y otra vez qué bien eh nada sabéis quién es bueno están monetizando la monetización del odio cuidado eh cuidado que monetizar la monetización del odio puede entenderse como un subproducto de la capitalización del hate como siempre sí claro y tú estás eh ayudando a difundir nuestro discurso contra el odio o sea podremos entrar en un bucle infinito de que quince de quién se está aprovechando de quién pero bueno en este caso como tú eres el que tiene mayor audiencia seremos nosotros los que nos aprovechamos de ti pero bueno no vamos a entrar en esas disquisiciones como diría como diría mariano rajoy esto es quien roba que robó el ladrón no es lo que se dice eh unga unga transposicionando lo dicen por ahí último el ancotero era un tipo con un discurso ultraliberal muy machista pero con algo de control pero el personaje se ha comido a la persona esto lo hemos hablado muchas veces que cuando empiezas a vivir de cierto discurso llega un momento que tu propio público te va pidiendo más y más y más y más esto de que llega un momento de que el personaje te devora o que tu comunidad te termina devorando que es una cosa que es que señalamos cuando hacer que le pasó lo que le pasó con el chat y él y el racismo es una movida yo creo que es un problema para la propia persona incluso vale porque es verdad que sergio dentro de lo que hay pues no es lo más radical es que eso es verdad o sea no es un neonazi no es infoblogger no es apisanto no es de verdad que es que eso es así pero bueno sé que es verdad que cierta línea que defiende es muy próxima a la extrema derecha por lo tanto nosotros lo tenemos que comentar o se alinea en ciertas cuestiones entonces eso es lo que criticamos si solamente pudiéramos hablar de nazis pues esta sección se quedaría un poquito coja me parece claro y además también el público con el que se comparte espacio no porque es el final a lo mejor empiezas con youtubers que son más flojos lo que no son de lo más radical pero luego llama la atención porque pues habla de infoblogger habla de tal al final vas a verlo te gusta el contenido entonces al final pues puedes acabar con gente muy radicalizada y esto pasa siempre no es una cosa que pase aquí claro que una cosa que pasa en todas partes claro por aquí por el chat no le acusemos de cocainómano o similar a ello no voy a meter en cuestiones privadas sergio su vida privada que haga lo que quiera y en peleas internas o en peleas entre creadores de contenido tampoco me voy a meter yo me limito a responder al discurso y ya está en su vida puedo hacer lo que quiera para los que no lo sepáis desmontando a la otra derecha es esta sección hoy viernes motivado pero como que hoy viernes perro que es jueves dice hoy viernes motivado eh a hoy vienes a yo había entendido hoy viernes y yo estamos a jueves payaso y el payaso era yo que no sé leer ok muy bien bien por mí donde traemos un vídeo un tuit un lo que sea contenido procedente de una persona de extrema derecha o un altavoz de la extrema derecha extrema derecha tío soy lo más tibio soy lo más tibio yo fíjate que ni siquiera me identifico con alguien de derechas pero soy lo más puto tibio que existe dentro de lo que vosotros llamáis la órbita de los fachatubes pero venga vale la extrema derecha chicos jail aidra vamos para allá sí tienes razón me lo he dicho anteriormente la verdad es que dentro de la esfera de los fachatubes eres lo más tibio o lo más moderado pero eso no quiere decir que no hay elementos que tienes en común con la extrema derecha o que se enaltecen de alguna manera y que pueden llevar a ese discurso que tengamos que comentar en este caso pues la mierda de vídeo que subiste vale verdad es que vamos muchas veces particularmente ha descubierto no te considera de extrema derecha pero es que hay algunos elementos que replicas sobre todo muchos elementos del discurso de las alternativas estadounidense qué quieres que te diga chico haber elegido muerte no sé extrema derecha extrema derecha está isabel peralta davis santos y yo ahí estamos no evidentemente no evidentemente esos son más radicales que tú son más extremistas desde luego cuánto dura esto por ciento como siempre os digo 45 minutos os voy a hacer mira tampoco quiero que esto se convierta en algo que dura infinito así que vamos a reaccionar a un ratillo del vídeo vemos un poco por donde van vemos un poco cuál es el core de su crítica y pasamos tío porque no me veo 47 minutos de al descubierto ni que me paguen hermano eso me ha dolido que lo sepas y ahí está pasado está pasando lo que está diciendo uno en vez de a uno por 25 vamos a ponerlo uno por cinco vale chicos porque además este tema que va a tener aquí de esta polémica no sé si os acordáis de el poli más y gachat españita le han dado ya una medalla señor le han puesto ya el nombre a una calle a este tío todavía no todavía no españa no funciona como debería funcionar gente lo que no hace así son los directos en tuit chicos informados chicos informados chicos que se informan no me paséis lo de la parte de vera tengo tengo ya todo el material el vídeo de mañana aparte lo del tito berni que no había tocado mucho y mencionar lo que ha dicho ángela rodríguez pan que también lo comentaremos ahora lo voy a comentar en el vídeo de mañana bastante amplio y bastante sabes vamos a vamos a darle un poquito de amplitud y hoy también hoy también lo comentaremos en este directo así que no me lo estoy repitiendo porque ya sé ya soy consciente de que existe eso ya grabado un vídeo al aspecto también lo comentaremos en este directo más adelante vale bien 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 me gusta me gusta me gusta que hagáis piña aquí me gusta buenas que tal hombre que si no hacemos piña me dirás tú yo quiero que habla de la situación de policía en movimientos movimientos hasta aquí a una especie de prólogo vale ahora empieza lo chungo esto de paso la gente que no visteis el directo anterior pues veis un poco como que estábamos comentando del vídeo y bueno ya de paso pues os enteráis como veis el tono que está teniendo todo el rato vale sigue siendo de jocosidad que es una de las cosas que criticábamos en el directo anterior de que está todo el rato ironizando bromeando sobre lo consciente o inconscientemente es decir utilizar el humor para algo que jolín desde luego es bastante éticamente reprobable incluso puede haber una un delito de por medio es que él va a decir no es que su humor es que no lo toméis a coña es que los tomate más en serio ya pero bueno seguro que con otras cosas no hace tanto humor lo haces con esto porque te la sopla que esto te da igual esto te da risa en realidad vale nosotros defendemos todo lo contrario que esto es muy serio y ahora argumentaremos porque va muy rápido adrián casi no lo entiendo ya es que si lo pongo más lento se va a pasar lento a ver la parte en la que hablamos nosotros dentro del vídeo sí que la puedo poner un poquito más más despacio si queréis y a la parte que hable él la pongo más rápida vale si yo creo que eres porque si no se oye muy rápido y si efectivamente es un tema que claro nosotros no estamos a broma ni creo que iba a tomarse a broma claro es la historia vale y más pues utilizar un poco esa terminología al writer no de giga chat que es lo que sería factor básicamente no es también lo explicaba en el vídeo en el directo que hicimos hace un par de semanas no de esa y convertir a esta persona en un héroe aunque sea de broma vale que es lo que ha hecho casualmente todos vamos toda la gente del otro lado del espectro ideológico ha estado básicamente riéndose de lo que ha pasado lo que es muy triste en mi opinión en nuestra opinión 8 chavalas 8 chavalas héroe nacional no mintiendo y contando una bola enorme que había utilizado la el sexo y los sentimientos terrible para tener información terrible hasta el punto de que han denunciado policía por abuso sexual es curioso de las ocho no todas habrían denunciado al policía por abusos sexuales por lo que sea porque no todas se han unido por lo que sea alguna lo mejor está en por de repetir puede ser porque al final pues bueno si te han mentido en una cuestión que tiene que ver con tu historia personal y en base a eso has tenido sexo pues está fatal desde luego me parece ser una persona a ver esto yo creo que ya lo hablamos ya fuera de coñas y demás que una cosa es el juicio moral que nosotros queramos darle a que alguien engañe para mantener relaciones sexuales vale y otra cosa y otra cosa es que esto sea abuso sexual y eso podría crear un precedente muy peligroso vale y esto es algo que solo se sostiene desde mentes muy reaccionarias en todo lo que refiere a las interacciones sexuales como es ahora mismo este progresismo que tenemos delante vale el 007 si es el 007 hospitales vamos para allá miserable más no poder pero claro la ley eso como abuso sexual ha estado bif entre la memoria descotado y rubén gisbert le he contestado con yo creo que no hay nada que lo que dice el estado infiltra un movimiento vecinal que loco que loco a ver yo me imagino que la policía se infiltrará o tendrá gente infiltrada y esto es algo que digo en el vídeo en cualquier grupo extremista fanático lo que sea que pueda ser potencialmente peligroso vale evidentemente el grupo de independentistas catalanes y tal no es algo equivalente al cártel de sinaloa vale pero tampoco son hermanitas de la caridad habrán pasado años pero no de octubre está ya la vuelta de la esquina prácticamente y vamos a parar aquí vamos a ver tú tienes un grupo de policías en tu país vale cada uno hace una función de acuerdo y el hecho de que tú pagues a un agente de policía para que se infiltre en un grupo que está haciendo cuestiones legales es decir vamos a ver una asociación un movimiento vecinal por mucho que sea independentista por mucho que por mucho que sea de extrema izquierda por mucho que sea de la ideología que sea que no atente contra los derechos humanos y que no suponga ningún peligro ni haya indicios de actividad ilícita el estado no tiene por qué pagar dinero para infiltrar a un policía para sacar información si no es un grupo en el cual se tenga información de que vayan a hacer algún delito y aunque eso verdad que sea muy subjetivo tú tienes que tener pruebas de que ahí pasa algo o sea lo que no puede ser que yo me meta en una asociación como la PA o en un grupo que quiere la independencia de un territorio o en un grupo que defiende pues acabar con el capitalismo siempre y cuando lo haga de manera pacífica y sin ningún tipo de problema y respetando la ley y que tú aún así me cueles un policía pues por si acaso de que me estás contando sergio es que eso no está nada claro que se puede hacer así y no me extraña que le hayan denunciado por revelación de secretos por abuso policial porque es que yo no pago mis impuestos para que se meta en una organización tipo la paz vale y sí que sí que es verdad que los movimientos independentistas tienen cierto potencia de subvertir el estado porque quieren separar un territorio de la nación y es verdad que han participado en algún que otro altercado en las calles manifestantes independentistas pero eso no justifica que tú metas un policía en una asociación vecinal o en una organización independentista pues para ver si algún día la lian en la calle también porque es que en el 1 de octubre 2017 algunos independentistas la liaron en las calles hacemos recuento de activistas extremistas sobre todo de derechas que le han liado en la calle y los policías no se infiltran en prácticamente ningún sitio es que además me vas a poner en este a lo largo de todo este vídeo muchos ejemplos con el tema del independentismo y que ha pasado en valencia que han infiltrado también a una policía en un movimiento ecologista o en madrid qué pasa son también independentistas o sea cuál es el motivo pero es que además es que esto no es nuevo esto se ha liado tanto porque es una práctica que ha sido muy habitual en la transición en los 80 en los 90 de meter a policías en grupos que se consideraban potencialmente peligrosos o que se justificaban como potencialmente peligrosos y de peligroso no tenía una era una cuestión política no tenía nada que ver con prevenir de un posible peligro te guste más o te guste menos y si hay policías a lo dirás en el vídeo también hay policías que se infiltran en grupos neonazis sobre todo en grupos ultras de fútbol porque provocan un montón de altercados y si tenemos el caso de antonio salas tenemos tenemos muchos casos por ahí eso está claro pero es que el equilibrio o sea si tú comparas la cantidad de infiltraciones en grupos nazis o de extrema derecha o terroristas es decir que realmente representan un peligro con las infiltraciones que se han hecho a movimientos activistas es que no hay color es que no hay color y cuál es la justicia cuál es la justificación o sea este grupo en el que se en el que se han invitado policías en valencia que ya ha pasado más de una vez por cierto en madrid o en barcelona cuál es la justificación cuál ha sido el peligro que representaban estos grupos cuál ha sido el potencial peligro y por qué ese grupo independentista y no otro o sea por qué cuál es la justificación es que luego tú cuando quieres grabar una escucha para que tenga validez judicial necesitas el permiso de un juez pero bueno si lo hago acostándome con un activista que no representa ningún peligro y aprovechando esa confianza falsa que he creado les hago información ahí no pasa no hay ningún problema ya no hablo de que es éticamente reprobables sino de que ahí la ley debería hacer algo desconozco la ley y si en este caso ahí puede estar implicada o no pero el tema de que tú metas a un policía de por si acaso haces algo ilegal es que eso no está muy claro eso no está muy claro para poder investigar algo tú tienes que tener indicios de delito o de que indica de que allí está pasando algo que está muy claro que ese indicio lo puedo fabricar yo fácilmente eso está clarísimo pero eso es lo que estamos criticando y que es una práctica que ha sido habitual en el estado español y en otros muchos países como eeuu donde policías en los años 60 llegaron a tener a estas familias enteras con activistas es que es muy es que es muy fuerte y tú te lo tomas a broma giga chad ve tío vale te lo puedes tomar a broma todo lo que quieras pero de verdad que esto es muy grave es que para mí es una violación de los derechos humanos más allá de que lo conseguiremos abuso sexual o no que eso es verdad que es un debate aparte el tema de dónde están los límites del consentimiento y hasta qué punto puede ser penado o no penado eso lo podemos debatir porque es verdad que bueno el hecho de mentir puedes entrar una jurisprudencia peligrosa si lo consideramos una falta de consentimiento pero que ese debate hay que tenerlo y que no está nada claro que usted fabrica es una identidad y ya no tú sino un policía pagado por el estado para meterse ahí manipularte emocionalmente psicológicamente para obtener datos tuyos que te pueden implicar a ti y luego mandarte a la mierda y volverte a tu casa con todo el daño que has provocado por el camino y el estado no tiene ninguna responsabilidad dejó de ese punto pero eso no está nada claro que tú eres liberal colega es muy liberales pero cuando se trata de defender a la policía madre mía perdéis el culo tío hombre ese es nuestro punto esa es la historia no te centres tanto en el tema de no es que ha sido un movimiento independentista es que la ha liado los independentistas es que no sé que no sé cuántos es que solamente se las ha follado no sé que no sé cuántos que no es para tanto que son mujeres despechadas que ese no es el punto sergio el punto es que eso se ha hecho con mis putos impuestos entiendes esa es la historia es el debate que mejor así le queda más claro y desde entonces ha habido incidentes en cataluña que muchos de ellos se han saldado con violencia con daños en infraestructuras con calles contra los coches quemados y con una disrupción dentro de lo que es la porque no hablamos de la violencia que han ejercido grupos españolistas o grupos unionistas que en muchas ocasiones son los que han iniciado las hostilidades o las agresiones porque no hablamos de eso en cuanto se han infiltrado cuando se ha infiltrado en sociedad civil catalana que tienen que tienen relación con nazis con todos cuando no me gustaría me gustaría saberlo me gustaría saber cuántos policías se han infiltrado evidentemente ahora no lo podemos saber porque están y porque estarían infiltrados pero en el pasado cuando han terminado las investigaciones cuántos cuántos se han metido ahí dentro cuántos policías se han metido en una organización unionista o de extrema derecha o nazi y han hecho exactamente lo mismo cuántas seguro que seguro que hay alguna pero vamos la peligrosa es la independentista y cuando aquí violencia en fin por parte de la gente que existe la banderita española ha habido una poquita una poquita todo esto por no señalar muchas vinculaciones que hay entre grupos de extrema derecha y policía que no es una cosa solamente de españa en el caso de españa hemos tenido que se han encontrado fotografías vinculaciones y tal de policías de grupos extrema derecha que están metidos la policía es decir de gente gente que es esta ideología que está en la policía gente de esta ideología que tienen altos cargos en el ejército y que además esto no es una cosa solamente de aquí no no es una cosa que está ocurriendo en el estado español sino que además se replica en la mayoría de sitios y en cambio nunca o casi nunca tenemos noticias de que es que la policía estaba estaba dentro de un grupo de nazis y gracias a eso les han podido pillar allí siempre les pillan por cosas paralelas y en cambio va y se meten en grupos que son grupos activistas que te podrán gustar más o menos lo que hacen pero que no representan una actividad contra la seguridad del estado que no son grupos que tengan un origen o una finalidad violenta ni ni siquiera que utilicen la violencia real contra 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 el estado en cambio los grupos neonazis sí y casos de policías infiltrados yo diría que en todos estos años me quieren sonar un caso que sí que había una operación interior en el resto de casos gente de los alrededores los pillaron de casualidad un chivatazo de alguien claro o investigaciones policiales normales y corrientes vale como en el caso del operacionario pero nadie se infiltró nadie estaba infiltrado simplemente realizaron un ataque a una serie de alcoy y a raíz de pillar los antecedentes empezaban a tirar del hilo y llegaron a donde llegaron pero no estaban infiltrados en ningún sitio a investigaciones y operaciones policiales contra la extrema derecha las hay por supuestísimo y con muchísima razón porque los han pillado con armas con listados de matrículas de coches con un rifle francotirado que queriendo matar a pedro sánchez eso sí que representa un peligro real pero ostras los han pillado con investigaciones policiales efectivamente pero cuántos infiltrados habían ahí es que no sé que me parece de verdad y mira que son gente que se publicita un montón así nosotros conseguimos investigar sobre grupos de extrema derecha te puedo asegurar que un policía puede pero no te mente te invitas en un grupo ecologista de valencia hombre que qué pasa te va a obligar a ser vegano o algo que de verdad aparte por aquí dicen en el chat aparte las investigaciones prospectivas de a ver si se pilla algo están prohibidas ese es el tema es que yo no tengo muy claro que legalmente eso se puede hacer así no te voy a seguir te voy a investigar por si pasa algo te voy a pedir la documentación por ese caso te voy a que eso es que yo creo que son 70 contra la presunción de inocencia sin embargo la presunción de inocencia a ti te parece terrible con el tema de la ley integral de violencia de género y aquí le llamas gigachar joder sergio para que tú eres un poquito mejor que esto la sociedad catalana que es bastante bastante fuerte entonces no me parece algo descabellado que la policía decida infiltrar a un grupo para ver por dónde van las ondas y los los bailes de esta gente sin más 58 además que no era primer caso que han salido varios casos y casualidad que siempre movimientos vecinales movimientos de izquierdas por cierto más uno a que pongas música de celda de fondo aparte te la concedo y tal vale también infiltra la policía a policías en grupos de extrema derecha vale y también eso también se produce sin más lo que pasa es que entendiendo que vosotros la extrema derecha son los malos pero vosotros la extrema izquierda si lo bueno pues tío no no es así vale a los que estamos en el centro centrado os vemos o vemos de la misma manera a ambos grupos eso no es el centro centrado es equidistancia vale comparar la extrema izquierda o agente socialista comunista o anarquista con nazis es un error de bulto para empezar porque unos atentan abiertamente contra los derechos humanos y otros no y aparte que nos ha llamado extrema izquierda porque sí por por toda la cara exactamente y es que además yo soy extrema izquierda a mí no tengo ningún problema yo soy anarquista vale pero que el el nazismo o los movimientos neonazis no se pueden entender como algo separado de la violencia o como algo separado de la discriminación se basa en eso el nazismo el fascismo y la otra derecha en general se basa en la justificación y la violación sistemática de los derechos humanos racismo homofobia machismo supremacismo se basa en eso se sustenta en eso si un nazi no termina utilizando la violencia que no está siendo un buen nazi en cambio eso no lo puedes decir ni de un comunista ni de un socialista ni de una anarquista que tú lo quieras poner al mismo nivel es tu puto problema que aquí más más que lucharon por la democracia durante el franquismo que el partido comunista de españa no hay está esta insistencia en equiparar ambas cuestiones es es absurdo y es ridículo que si eta era un grupo terrorista de extrema izquierda correcto pero se puede ser de extrema izquierda sin ser nada violento sin embargo no puede ser nazi no ser violento vale puede ser lo que sería su mal nazi evidentemente totalmente y luego además que quiere cada grupo no porque es muy curioso por ejemplo en el caso de box de los grandes de vos que no sólo más extrema derecha que hay no porque le gustan los nazis de tantal justamente en su electorado es el electorado del partido institucional que más rechaza la democracia y casualmente son los partidos más a la izquierda y algunos dios de extrema izquierda como por ejemplo las cup no parió mucho más moderados como más madrid y luego ya creo que eran podemos y hay algún partido regionalista soberanista más que a los que más apoyaban la democracia es decir quiero decir estas comparaciones está claro que son interesadas y que además tan centro centradas no son es decir que tú no es un tío súper de derechas o de extrema derecha vale pero hombre centro centrado para nada y eso y tampoco tu público lo que también es importante por siendo tu público se consideran muchos de ellos bastante de derechas si el el mismo público que se que se titula que es uy el mismo pero lo que me he trabado el mismo público que se te tiró encima porque tildaste una conducta de racista y a tu público no le parecía racismo por lo cual cerraste el concepto y escribiste aquí el hilo en twitter y tal vale pues pues eso bueno pero vais a comentar mi vídeo vais a estar aquí hablando de vuestras movidas 17 meses y seguimos holdeando pelo con asertividad y saber no van a empezar a decirme facha ni nada tío ahí está venga va no te vamos a llamar facha y si ahora 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 comentamos tu vídeo totalmente enrollas un montón de conste aquí nos enrollamos todo con lo nuestro pero como no quiero que la calocracia pase hambre voy a contaros de forma breve la historia del policía más gigachat de la historia del cuerpo si este además este caso me vino me vino bien lo digo entre comillas porque creo que era un día que no tenía noticias o no tenía no había hecho como mi recopilatorio y demás y apareció este caso y dije ostras pues mira no te no tenía demasiado tiempo y demás pero fue algo que me grabé y mira me dio para un vídeo de 11 minutos y vaya cuerpo lo paro aquí seis segundos vale por la vez no no te hace gracia el chiste no te hace gracia el meme el meme no te hace gracia no el meme al chico de al descubierto que comete en el canal de españa y revolución no le hace gracia vale mira este este fíjate este vídeo se lo devolví al editor para que me hiciese ese meme le dije tú al principio le dije ponme tal no sé qué cuando digo lo del cuerpo y es verdad que cuando dije lo del cuerpo me puso un meme pero no me puso el meme me puso el meme del gigachat pero yo quería el meme del gigachat con el cuerpo del policía y le dije tío vuelve me hacer esto pero me tienes que poner el cuerpo del policía tío tenemos que fardar de héroe nacional hermano la la no sé que no me hace ni puta gracia luego lo siento me hace gracia tú eso sí tú comentándolo me parece gracioso pero pero el meme en sí mismo la verdad es que no me parece gracioso hacer una broma de esto lo siento llámame no sé rancio a la presentación que ya ha hecho de policía presentándolo como bueno en el título ya se ve vale el policía más gigachat se sacrifica por españa ya se da a entender por el título el título del vídeo ya nos apunta unas cuantas pistas sobre el mismo vídeo vale ya los primeros seis segundos vemos el tono con el que está tratando la noticia que tienes una hostia tremenda tremenda pero pero te concedo una cosa es difícil hacer algo serio no pero te concedo una cosa y es que nuestro tono es demasiado serio y demasiado evidente para cómo empieza es verdad que eso le estamos señalando obviedades pero bueno sin más te puedes reír te lo te lo concedo todo para ti olín todo crítico vale este policía no sabemos no sabemos hasta ahora no sabemos si a un tío blanco te lo le parece bien lo que ha hecho el policía o no pero desde luego le está llamando gigachat es decir está llamando faker vale lo de gigachat o chad es el nuevo faker vale faker se ve que se ha anticuado ahora es a ver esto lo lo explico tanto porque no todo el mundo entiende los memes de la juventud obviamente yo veo el título y veo el vídeo y ya sé de qué palo va todo pero por eso lo explico tanto porque hay gente que no tiene ni idea sergio a lo mejor tu público si ole tus huevos seguramente pues tu público tenga una edad quizá más baja que el nuestro no lo sé pero aquí nada más muchas veces explicar muchas veces obviedades precisamente porque queremos que se entienda muy bien y citamos por supuesto que un meme se entiende y luego no se entiende pues entonces toda la relación del vídeo se va a la mierda yo sé quién es gigachat es el meme ese vocabulario de la alraín ese tumor de dónde viene sé por dónde vas a apuntar o sea yo pongo cinco segundos de tu vídeo yo ya sé lo que vas a decir lo que vas a opinar cómo lo vas a decir pero el chat no necesariamente aparte hay que tener estómago para ver vuestros vídeos tío porque se nos atracantan un montón entonces yo ya que yo me como la mierda por los demás por mi querido chat por lo menos voy a explicarlo todo lo posible por ahí está diciendo en el chat esa es la lástima este típico educando a las nuevas generaciones no me tampoco diría eso tampoco diría eso pero sí que contribuye como hemos dicho a un discurso que consideramos que enaltece y por aquí por el chat pues te comentan eso después yo no tenía una idea y declaraciones que claro claro usar un vocabulario que si estás un poco metido pues claro el vocabulario es muy obvio porque eso había palabras ni otra vez pero si no estás metido pues dices que estarán aquí se refieren claro que por ejemplo sí que estoy muy al día de los medios de internet pero yo puedo entender que mucha gente no entonces es como hay gente que no lo puedo entender y ya está a ver me tomo la yo me tomé esta noticia de cachondeo yo lo digo al descubierto yo me tomé esta noticia de cachondeo si nos ponemos serios te puedo decir que me parece normal que a alguien le moleste que le engañen vale para mantener relaciones sexuales es muy digno por tu parte que te parezca mal que alguien le engañe para tener relaciones sexuales muy bien sergio eres eres un ser humano perfecto yo ya sé que te has tomado la noticia coña no soy subnormal yo estoy criticando precisamente el hecho de que te lo tomes a coña y que la coña consista precisamente en enaltecer a este señor porque la coña podía haber sido al contrario pero no la coña precisamente la de animar a este a este policía por lo que ha hecho que casualmente toda la gente que se alinea con tu discurso y con tu ideología ha hecho exactamente lo mismo sorpresa no se lo esperaba nadie es precisamente lo que critico no es cuestión de que no esté pillando la broma y me esté poniendo demasiado serio joder ya lo sé que te estás tomando a coña si es que si precisamente muy buena parte de vuestro discurso se basa en hacer humor se basa en el humor y en decir que es humor y que es broma y que no pasa nada que no me han hecho por el dedo colega difícil por ahí el asertivo sí sí de hombre le sabe mal claro que te sabe mal es que quiero pensar que eres un poco ser humano también no por lo menos un poco esto broma pero que ya lo sé que te sabe más y tú mismo lo dices en el vídeo y que te engañe un policía infiltrado y tal 100% me parece lógico que la gente se enfade con eso por tu culpa me tuve que escuchar un rato del directo de anug no te lo perdonaré jamás lo que directo de anug yo lo comento por supuesto es oído al tono pero vamos una suele ser no siempre utilizo ese tono esta noticia me la tomé más de coña de lo que me suelo tomar las noticias concedido es verdad no siempre utiliza ese tono muchas veces las comentan en serio siempre sueltas algún chascarrillo pero es verdad que está atrás te la has tomado especialmente en broma con lo cual desde nuestro punto de vista es aún más criticable me pareció divertido más divertido que la noticia promedio que suelo comentar situación absoluta y total de mente miserable porque se refiere a que tardas en los startings que la gente zapea por tweets a vale trujol ok gracias por los bits miserable que hay que ganar a eso y lo siento mucho el ser miserable aquí lo presenta más divertido si vale cuando estas chicas están destrozadísimas les ha roto el corazón este es es tristísimo no se trata de que le destrocen el corazón esto es una cuestión que también argumenté en el último directo que una cosa es que a ti te guste una persona un chico te enamores o lo que sea y que no sea lo que tú esperabas hasta cierto punto que te rechace eso es un desengaño un desamor o como lo quieras llamar esto es mucho más grave es mucho más grave o sea que hacer hacer que una persona se pille de ti o genere ciertos espacios de intimidad o sea que te haya estado engañando durante un tiempo largo pero no engañando con una tercera persona engañando en general fabricando una identidad vale para sacarte para sacarte información y saber que el estado ha estado pagando a esa persona para hacer eso es que es muy grave es que la hostia que te llevas es muy jodida o sea yo prefiero cualquier otro tipo de desengaño a ese es una sensación una sensación terrible de haber sido utilizada de haber sido yo puedo entender que esas chicas se hayan sentido abusadas por supuesto que sí y este rollo de no es que están despechadas y por eso actúan así me parece una condescendencia de una machismo de un paternalismo brutal y eso también lo criticamos en tu vida y esa poca sensibilidad que muestras con lo que ha pasado como diciendo bueno o sea poco menos que que se jodan o poco menos que mira serio no sé que me parece por mucho que digas que es verdad que te parece mal que no sé que ya solamente el hecho de que bromees nos parece reprobable a nosotros parece reprobable a nosotros y cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad a nuestra opinión pero yo me lo tomo pues como lo que es como un despecho un desengaño amoroso algo así sabes en plan exacto ese es el problema que te parece pues un desengaño de un despecho algo sin importancia o con la importancia justa y para nosotros es algo más grave esa es la diferencia si los dos pensamos que está mal todo bien pero en la percepción de gravedad muy distinta y casualmente la percepción de gravedad de aquellos que se alinean con tus ideas es tan baja que se permite en el lujo de hacer broma de mierda y sabes que nosotros vayamos amargados por la vida no hagamos broma de nada no se trata de eso es que claro que ver hay momentos para hacer para hacer el tonto no para hacer la gracia para meter el humor pero esto fue un caso no sé bastante grave también por lo que has dicho no el tema de la policía infiltrándose en un movimiento en creando una una identidad falsa engañando a las víctimas con algo tan tan importante y que todos podemos empatizar con ello como estas emociones no y los sentimientos y era todo una puñetera mentira que eso la verdad es que te tiene que usar también aparte un trauma importante no dice jolín por lo menos por lo menos si te gusta porque ideológicamente estás contra estos colectivos o por qué o por tal no dices pues no tienes por qué respetarlas enormemente o tal pero jolín que menos que no que no es reírte no y hacer un vídeo de no sé cuánto tiempo riéndote particularmente de esto sí por cierto perdona sergio que te paralizo el vídeo de que te has quedado con una gran idiota no es mi estilo es que piqué está destrozado esto que le ha hecho sakira es horrible con esta canción pues yo no me lo tomo en serio es que no es comparable hacer una canción con esto es que no sé hay gente que estas cosas las toma de manera tremendista a mí me parece un poco chorra la verdad a ver que yo me imagino que los involucrados están jodidos sabes y que si sakira le duele mucho el corazón pero más sea de eso tío ríete al margen de eso ok periodismo como creativo por la transformación social que para que nos entendamos es una fin de pero si lo llamo magazine de perro flotismo catalanista que los que el 62 aquí también lo vas a parar lo vas a parar el vídeo cada tres segundos no vas a ver que yo también hago mucho eso como ahora estoy haciendo pero ya lo has dicho tú no lo he tenido que decir yo tú eres el primero que lo para de parar el vídeo cabrón qué coño porque no estoy escuchando eso es culpa nuestra 338 39 se les ha cortado allá hacía tiempo un montón a ver varias cosas varias lo primero sí organizaciones que pueden subvertir el orden público sí sí coño potencialmente sí coño quieres que te diga vamos a ver ponerme en la misma balanza o en la misma línea a a quién una organización neonazi con su asociación vecinal ya bueno pero es como si yo llamo asociación vecinal a hogar social madrid dice no es que claro una asociación vecinal no perdona tío la somos nos estamos haciendo aquí los tontos tienes razón de hecho hay un montón de asociaciones vecinales que se camuflan como tal y en verdad son organizaciones neonazis sabes en cuántas ha infiltrado la policía en todos estos años sabes cuántos policías han infiltrado en asociaciones vecinales que en realidad son grupos neonazis y mientras han estado infiltradas mientras han estado infiltrados que ha mantenido relaciones afectivas con nazis con el objetivo de sacar información y así poder ayudar al estado y a la seguridad y a la paz de todo el mundo y así te podría poner muchos ejemplos vale es cierto que grupos violentos o cadena contra los derechos humanos que se camuflan bajo el paraguas de asociaciones vecinales pero no es el caso no es el caso que es una asociación independentista perfecto que vincular independentismo con violencia es una cosa que tú te sacas del culo porque es que claro en 1 de octubre hubieron movidas por nada pero la mayor violencia que ha sucedido durante el proceso catalán yo lo siento mucho pero no ha venido precisamente del independentismo recuerdo que yo vieron porrazos por ahí estamos haciéndonos un poco los cínicos o de qué va esto chendradmir gracias por la suscripción no es una asociación vecinal no tío ya vamos a ver hermano estos son imágenes de barcelona estos últimos años o sea que decir dice a ti te escandaliza mucho que los ponga al lado de los neonazis pero yo te preguntaría cuándo ha sido la última vez yo si quieres te pongo imágenes muchísimo peores de grupos de extrema derecha con armas con drogas con puñales con palizas que pasa aquí en valencia lo hemos sufrido bastante o sea esto que está poniendo en pantalla es un juego de niños además que sabemos que tienen como objetivo conseguir armas y muchos dios están con la idea que es súper loca de armar una guerra racial y que se lo toman en serio e intentan comprar más además que está ocurriendo con todos los naciones a nivel global además en la marquilla hablamos de uno de los casos es que además me estás comparando la violencia que se da en una manifestación o una protesta que la gran mayoría de los casos no es una cosa planificada no es un atentado no es decir pues hay una manifestación hay una protesta y a veces en protestas y manifestaciones hay violencia por parte de gente que va pero utilizar eso como excusa para que la policía infiltra gente en grupos independentistas o sea de verdad piensas ahora vamos a dar un poco la vuelta sergio de verdad piensas que la policía infiltra esa que el estado infiltra a policías y movimientos independentistas para prevenir la violencia tú de verdad te crees eso tío lo hace por una cuestión política no lo hace por una cuestión de violencia porque si la violencia o la paz o la seguridad fuera la prioridad se afuera de verdad el verdadero objetivo se infiltrarían en otros muchos grupos que tú dices bueno a lo mejor están infiltrados y no lo sabes evidentemente pero eso también lo puede aplicar a otros grupos independentistas a lo mejor la policía también está infiltrado en muchos otros grupos en muchas otras asociaciones vecinales o movimientos sociales y no lo sabemos yo me baso en los datos de aquellos policías que ya sabemos que estaban infiltrados y coño son prácticamente todos de grupos que de peligroso no tienen nada tío nada nada que lo demuestre no es que hay independentistas que la liaron en la calle bueno y qué qué pasa entonces me tiene que yo imagínate yo soy independentista y estoy en una asociación que defiende el independentismo qué pasa que como la liaron unos independentistas hace no sé cuántos años en la calle la policía tiene derecho a investigarme hombre me te ha tomado por saco tío es que de verdad que no hay por dónde cogerlo el chacho que los neonazis en españa han generado esto yo aquí gracias por la suscripción te doy puñito para que tenga suerte en el examen de mañana la calidad ni mucho menos pero la presencia que han tenido estos grupos y los disturbios que han causado en barcelona y en otras partes de cataluña en los últimos años no es algo baladí tío no es que son son cuatro señoras que hacían mermelada de fresa en su asociación de vecinos como es posible que los equipares no hagas una reducción al absurdo sergio que también te queda raro una reducción una reducción al absurdo también han provocado grupos españolistas y unonistas un montón de violencia y casos de violencia hay casos de ataques y casos de de infinitas mierdas y no les han vamos la reacción de la policía no ha sido vamos ni ni equiparable ni justa ni nada que se le parezca es con los neonazis una plataforma que lucha por los derechos de la vivienda esta es una organización vecinal son todos ahí son grupillos que se juntan para jugar al cinquillo y viene un tbh aquí y los equipara con hitler o que busca la independencia un territorio no digas baladí que no te entienden porque no me van a entender pablo que les diga baladí segundo no sé hasta qué punto está permitido sin que haya que meter a un agente de policía a obtener datos privados sobre el que verlo pero qué datos privados serían esos qué datos privados serían esos y a engañar a personas para obtener datos y hay que verlo pero como poco me parece poco ético vale si dices no sé tengo sospecha de que estás fabricando una bomba venga te lo voy a permitir pero asociaciones vecinales en fin y tercero sigue con las asociaciones vecinales porque el estado se gasta dinero en infiltrarse en organizaciones vecinales pero bueno es que lo de que supone o no supone un peligro real es algo bastante subjetivo de cada para hasta aquí nada que añadir con el tema que está comentando con el tema de que supongan un peligro real es algo es algo subjetivo no no es algo tan subjetivo si tú tienes indicios o pruebas de que una asociación está con una organización o un grupo que es ilícito y está planeando organizar algún tipo de violencia entonces es lícito investigarlo pero si no lo tienes o sea tú no puedes utilizar argumentos políticos del tipo bueno es que creo que como hay independentistas que han provocado violencia voy a enfrentar a policía por si acaso que eso no lo puedes hacer pues si acaso pilló algo no puedes hacerlo igual que no puedes ir pidiendo el dni por la calle a gente negra por si acaso es inmigrante ilegal o en situación irregular y así poder poder detenerla tampoco se puede que yo sepa no pero bueno como hay mucho inmigrante irregular pues y que o sea yo no o sea la gente no tiene por qué pagar por lo que haga los demás vaya la fiesta que se están montando aquí en el barrio bueno no sé tanto así por lo menos van a tope saben que estamos en fallas alguno tío ya te estoy diciendo señores lo que ha estado pasando en barcelona los últimos años creo que todos lo hemos visto y creo que las fotografías están ahí tío vale y qué mierda ha pasado en valencia y en madrid para que hayan infiltraciones cuál es la excusa aquí dime cuáles te dejaré que lo respondas tú ya me dirás cuáles y mira que valencia infiltraron a una mujer policía que ahí no es una cuestión de que sea un tío ni nada por el estilo es una cuestión del hecho en sí mismo por aquí dice en el chat subjetivo dice sergio si hay un peligro real y objetivo cabe la infiltración no es un peligro subjetivo porque entonces se genera inseguridad jurídica para eso hay un procedimiento exactamente exactamente jode con el liberal hasta que me esté diciendo que la extrema izquierda independentista en cataluña es algo aséptico que no ha roto un plato en x años que no ha causado disturbios y que estaban tranquilamente en sus talleres haciendo manualidades pues te digo ok pero es que no es el caso hermano no es el caso precisamente en este caso de la izquierda extrema izquierda independentista catalana tío no me no me cuentes historias es un mock vecinal tío fíjate hasta que en un grupo neonazi violento con delitos a sus espaldas demostrado te lo voy a comprar pero ostras no veo a un solo policía en grupos neonazis pues están están claro que están no lo anuncian lo que tiene estar infiltrado o hola quién está infiltrado yo estoy muy bien a ver claro sergio pero yo no puedo hablar con productos que no tengo yo te hablo con los datos que tengo en mano y los datos que tengo en mano son de personas que se han infiltrado en grupos de izquierdas ya está fin no puedo hablar por lo que no sé y de hecho que en todos estos años también lo que sabemos es policías infiltrados en movimientos de izquierdas además bastante inocuos muchos policías como hemos explicado antes infiltrados en movimientos de extrema derecha que además hayan actuado contra estos movimientos os hayan sacado de la clandestinidad no como es el caso de estos muy muy pocos y aquí la extrema derecha ha sido muy violenta en españa en especial la época de la transición y toda esa época que aquí además en valencia o sabemos que aquí hasta los años 90 y tal son violencia intentos de bomba y tal aquí lo que hizo el estado fue coger a muy buena parte de esos grupos de extrema derecha que eran violentos y lo metieron en una cosa que se llamaba grupos antiterroristas de liberación y generar lo que se llamaba la guerra sucia contra eta que por cierto mucha gente de derecha extrema derecha defendió abiertamente vale y de esos barros estos lodos que parece que nacimos ayer vale aquí veo por ejemplo de febrero de 2023 gran operación policial contra grupos ultra de fútbol logra decenas de detenciones de neonazis aquí veo un policía entre los ultras una gente que se infiltró en grupos de radicales neonazis afines al real madrid imparte desde hoy curso es decir esto es algo que también se ha dado esa noticia la publicitamos nosotros hicimos una redacción sé del caso hablas no me estás contando nada nuevo y siguen siendo casos aisladísimos aisladísimos vale y el caso de los ultras de fútbol ha habido muchísima 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 impunidad policial hasta que es una cosa que ha sido de madre el ejemplo de los otros de fútbol por una operación que se ha hecho este año que me toca los huevos y además de gente que lo teníamos pillado si no me equivoco practicando con armas y no soy también con drogas quiere decir que no era que estaban pensando en talleres o planeando cosas no le vamos a planear actividades de manifestaciones pero no gente que sabemos que está metida en todo lo sucio y como dicen en el chat mediante un procedimiento legal vale y bajo indicios constitutivos de delitos a raíz de una autorización judicial vale que no es el mismo caso no ha sucedido un grupo otra cosa es que tú no le des prensa o que no te interese o todas estas cosas pero como que no le doy prensa si esa noticia salida descubierto tío que no le damos prensa dice que además quiero que la redarte yo sí 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 estará descubierto tío hostia y aquí además es que es lo que tú dices además que estos grupos por ejemplo en el caso de muchos grupos neonazis han estado controlando el mercado de las drogas mercado de las armas centro que en valencia hubo mucho tiempo que parte de ese mercado sabías quienes lo tenían mira que es un mercado controlado controlado y contra el que teóricamente la policía actúa y operaciones muy poquitas y de policías que se buscan infiltrado y tal poquísimas que y mira que esta gente está metida hasta las trancas todo sucio sergio para que veas que no te mentimos vale una gran operación contra grupos ultras de fútbol lograr decenas detenciones de neonazis para la gente nuestro compañero valentín y aquí lo explica todo vale que no nos interesa darle prensa publicamos en el descubierto una media de entre 5 y 7 noticias a la semana y una de esas fue de todo el mundo entre 5 y 7 noticias a veces más de todo el mundo noticias de todo el mundo que tiene que ver con la extrema derecha pues esa semana alguna de esas noticias fue ésta que no nos interesa darle prensa y otra noticia por cierto también relacionada con la infiltración de un policía pero esta vez de eeuu un policía que lleva 30 años infiltrado en grupos de extrema derecha grupos nazis grupos fascistas etcétera etcétera también publicamos un reportaje una noticia hablando de ellos a no sólo de españa vale para que no venga con chorradas infórmate como hacemos nosotros campeón pero será por supuesto que será bueno sí pero no infiltrado precisamente vale no sólo tengo que buscarlo en la página descubierto que administro yo con mi compañero no te preocupes no quiero generalizar evidentemente no pero no 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 pero también entenderás que los policías infiltrados que me imagino que estarán infiltrados también en otros grupos de extrema izquierda por alrededor de españa me imagino me imagino imagino que no esperarás tío que te lo pongan en una especie de web de transparencia en estos son los policías que tenemos infiltrados en este grupo en este grupo en este grupo pero una foto de hecho mira con el tema de la infiltración en grupos neonazis y de la policía y las ayudas dentro de la policía sabes lo que ocurre en eeuu que tienen que hacer el fbi y todos estos grupos que investigan a células de extrema derecha muchos casos tienen que poner confidencia en la información porque hay constantes filtraciones desde la policía estos grupos extrema derecha cuando van a ver una policía una operación contra ellos y en la mayoría de países que hay datos donde de a quién vota la policía y tal generalmente tienen un mayor voto a la extrema derecha además bastante grande lamentablemente es decir estas energías y de por qué no se infiltra y por qué se actúa exactamente igual contra un movimiento vecinal que ni tiene armas y está metido en drogas ni tiene un plan inmediato para actuar contra el estado a grupos que están totalmente metidos en este tipo de operaciones sucias que usan armas que piensan que se hace una guerra racial pues está ante claro y tiene un objetivo político y si no se meten más en ellos y no actúan más contra ellos es por un tema político de hecho por ejemplo en el caso de grecia sabemos y se reveló como el gobierno griego utilizaba a la extrema derecha para sus operaciones cuando la izquierda cuando la extrema izquierda es muy tontita si estaba los nazis y en el caso de la policía utilizaba a lo que era entonces amanecer dorado creo que entonces no era partido era movimiento para cosas sucias es decir para abajo no puede hacer la policía posaba a los nazis y por eso se venían arriba y estuvieron utilizando muchísimo año y el 50 del 40 al 50% de la policía griega votaba luego amanecer dorado cuando se constituyeron como partido no sólo eso yo quiero recordar que el mayor sindicato policial en estos momentos es jupol que el sindicato ligado a la extrema derecha o cercano a vox pero bueno vamos a continuar necesitas comportarte como un auténtico miserable porque ya hay miserable yo entiendo que esto a mí también me pasa que me obceco en un punto y que me pongo no a darle vuelta sobre lo mismo lo mismo lo mismo venga va y esto nos pasa a todos luego le llamo también el 007 de hospitales yo no sé de la barceloneta no le llamo la matajari de la barceloneta empiezo le puse nombres que me parecía que están bastante cachondos la verdad no es ser cursi es una definición es una es una definición científica no es una definición etimológica correctísima relación afectivo sexual o relación a relación sexo afectivo sí que yo no digo que sea incorrecto digo que es cursi sin más tiene que ver nada con ser cursi si tiene bastante que ver con ser cursi vamos a ver es que me hace mucha gracia porque esta manera de de criticar los conceptos técnicos de las cosas a mí me toca mucho la polla hemos estado siempre muchísimo en psicología y en ciencias sociales y de la salud las cosas tienen nombre las cosas tienen nombre no podemos llamarle relación de pareja o relación de folleteo porque porque son definiciones muy ambiguas y sostenidas en el sustrato sociocultural de las personas es decir porque para ti una pareja es una cosa para otra persona es otra para otra persona y cuando en psicología hacemos referencia a que dos personas se relacionan de manera sexual con cierto grado de intimidad se llama relación afectivo sexual o relación sexo afectiva y es un concepto muy completo muy técnico y científico dentro del ámbito en el que se mueve y por eso se llama así y de hecho también se utiliza en el ámbito jurídico y en otros ámbitos porque es muy específico y muy concreto de lo que quiere decir que tú te pongas a decir que sea cursi y tu chat se ponga a reírse de jaja no sé qué que ñoño que guqui es ignorancia y ganas de hacer y ganas de reírte pues como típico bully de instituto que se reía del empollón que sólo que me toca las narices que que te parezca te parezca cursi y pues hijo mío qué sensible no por otro lado parece guqui o sea te parece cursi no sé que te quiere la masculinidad o algo que se llame gracias a su afectiva en lugar de hacer un jugueteo jaja o sea tío que te pasa es que parece vamos a ver es darle un tratamiento al cual sería decir venga va venga va para ellas pero la cosa es que han llegado hasta el punto de incluso presentar una querella criminal por abuso sexuales contra el policía en cuestión también denunciado por delitos contra la integridad moral y revelación de secretos y el texto de la querella afirma que la conducta de la gente de policía infiltrado no sólo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales sino que traspasa los límites éticos atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y de su autonomía sexual y no es una broma esto es real desde feminismos madrid por ejemplo han tuiteado hasta el violador eres tú que la gente mis vídeos y no de vuestros directos tío pero bueno venga está bien y debe ser reconocido y recibido autonomía sexual y no es una broma vale esto es real desde feminismos madrid por ejemplo han tuiteado hasta el violador eres tú los mantuvieron relaciones sexual efectivas con una persona que no existe con un policía infiltrado no existo nunca existí para la sociedad relaciones alguna de más de dos años este señor se ha sacrificado por su padre yo creo que aquí deberéis estar descubriendo descubriendo por qué la gente en mis vídeos y no de vuestros directos tío pero bueno venga está bien y debe ser reconocido y recibido colores la porque hay muchas cosas que explican hay muchas variables y muchos factores que explican eso no no tiene nada que ver con que tú te rías de una cosa gravísima y nosotros no no sé pero bueno no sé tú mismo y la comunidad que ha estado creando con muchos vídeos que te recuerdo que nosotros no somos youtubers que no hacemos vídeos que esto es una cosa que hasta algún fecha me ha venido en youtube no tenéis impresión hacemos vídeo de youtube cortámoslo el directo sólo salimos aquí ojalá a lo mejor queremos arreglar eso no más adelante pero pero vamos que es un tema que me hace gracia está con una facha que era facha facha este sí que era que la línea muy dura y me lo reconocía hace bueno verdad no soy youtubers pero sí vídeos y hacemos y hacemos una emisión a la semana por dios ya no sé que aparte de que nosotros no vivimos de esto vosotros tenéis que crear un montón de contenido y luego podemos hablar de algoritmos y de historias y de ciclos políticos podemos hablar de muchas cosas pero pero no sé no me parece que esté relacionado con lo que está diciendo pero bueno vale no has querido tampoco vendido mucho en la herida yo te lo agradezco para soltar comentario como todos los vueltas ni éstas caras juan las caras es bastante ahí lo dejan y estos chavales me cambian ya lo he dicho si la policía no me da el sacrificio pero se la deberían dar y terminan podemos hablar de abusos sexuales sumo es una broma es sumo hermano cuando dibujaron los de sumo hermano creo que lo dice por un señor alemán que está aquí en españa ha fincado que es nazi límites tú te lo saltaste todo mucho a lo que he dicho al final en el fondo yo creo que ellos están aquí como haciéndose los indignados y demás pero en el fondo saben que esto es una gilipollez como un templo de grande no sergio no es una gilipollez como un templo de grande tu vídeo si es una gran gilipollez lo utilizamos porque no viene muy bien para argumentar ciertas cuestiones eso sí o sea no es un vídeo que digas no es el peor vídeo de la historia vale que estamos relacionando desde luego pero no viene muy bien para comentar de hecho una de las cosas que digo al principio es he cogido o al principio en algún momento de la reacción digo he cogido este vídeo porque no me parece demasiado fuerte y lo podemos comentar ha hecho obvio no le damos la gran importancia de la vida vale como si esto fuera súper gravísimo estamos aquí súper indignados pero sí que verá que pensamos que está mal que es criticable y que lo podemos utilizar para esta sección y nos viene genial ya está sin más sin más de de verdad que somos seres humanos somos sentimientos y tenemos seres humanos perfecto una medalla por el sacrificio porque claro es que es una broma que no lo digo en serio que ya lo sé que no lo dices en serio sergio que ya lo sé sexuales con pero flota ya lo sé qué puto asco la matria y que se sacrificó en este momento no se tiene más miserable si el policía o tú por esas esas putas gilipolleces sinceramente si no me equivoco efectivamente fue recompensado con un puestazo en embajadas encima de encima no fue recompensado pero si tiene un puesto ahora mismo en una embajada una auténtica locura encima además se le ha creado como bien aquí nada que ha dicho sergio que no ha hecho ninguna mentira en la creña que la ha puesto secretos de otras los límites a la relación a todo policial que hay situaciones algo que hay que ver si le ex carlos gracias por la suscripción de puñito la regalos visión a humo me encanta es un nuevo usuario que tenemos aquí entre nosotros y luego el tema de los sexuales donde yo veo que no creo que la día parece pero bueno aquí lo que está argumentando bueno voy a poner el vídeo y si lo que tomamos yo realmente en el vídeo hablo más de eso es decir a lo mejor incluso estás comentando un vídeo en el que podemos estar de acuerdo más allá de la aproximación que a ti te parece terrible miserable y horrible y tal no sé qué yo en el vídeo lo que me centro no es en la parte de revelación de secretos sino en lo que me centro es en la parte de que le hayan denunciado por abuso sexual y que estén asociaciones y organizaciones y tal denominando y señalando eso como si fuese abuso sexual eso a mí lo que me parece una burrada que crearía un precedente peligroso y es lo que digo en el vídeo no puedes es una gilipollez que más o menos tamaño de Groenlandia de hecho yo entiendo que aunque este tío sea un nuevo nacional puedo comprender que para algunas personas lo que ha hecho pueda ser considerado como algo inmoral o poco ético a ver que el tío tampoco estaba infiltrado en el cartel de Sinaloa hasta qué punto hacía falta trajerse media q vale venga es cuestionable pero elevar a la categoría de agresión sexual el mentir sobre tu persona la hora de mantener relaciones o puedes decir que millonario astronauta o un perro flauta que vota a podemos es una frivolización absoluta de la violencia sexual y un insulto para todas las víctimas reales de ésta que ahora ven como unas señoras despechadas se intentan equiparar a ellas por la frustración al sentirse traicionadas ya no por el policía sino por su propio deseo que como el algodón no engaña un deseo que sintieron y que se dirigió hacia el tío más giga chat de toda la militancia que que verdad es que verdad esto es verdad esto es factors esto es un gran factor vale aquí estoy repartiendo total logics trujol dice hoy más que nunca para los de al descubierto con toda asertividad y esta imagen directamente estás diciendo que hay que usar violencia contra la gente que no sea franquista es un boma no hay un poco de humo o sea estás cogiendo un vídeo de coña de un tío súper nazi efectivamente es una comparación muy correcta utilizando el humor para jaja no pasa nada y tratando lo mismo cabrón no con lo mismo es humor a ver recopilando un poco porque tampoco me quiero repetir podemos estar de acuerdo en que lo que ha hecho el policía está mal no era necesario y de hecho no debería hacerlo utilizar una identidad falsa para sacar información engañando a estas mujeres vale a nosotros nos parece mucho más grave que a ti eso es un hecho vale luego está el tema de que nos parece mal que es el tema de la actuación policial que se ha hecho sin seguir el procedimiento presuntamente y sin que haya un indicio de peligrosidad vale que tú dices que ahí no te metes con el tema de la revelación de secretos etcétera etcétera pero sí que justificas que el estado pague a policía para infiltrarse en este grupo porque según tú el independentismo sí que puede ser peligroso vale cuando no había un procedimiento que lo que lo certifique porque tú dices que es muy subjetivo etcétera es decir en lo único en lo que podemos estar de acuerdo es en la naturaleza ética del hecho de engañar a mujeres perfecto estamos de acuerdo en lo más humano pero todo lo demás es un desastre también tío es que no tengo ni siquiera como tú que se supone que liberar lo defiendes es que si hubiera pasado alguien de tu cuerda o alguien más cercano a ti o en otras cuestiones porque tú te indignas lo dicho como ha dicho el chat tú te indignas un montón con el tema de la presunción de inocencia en las leyes igualitaria de no sé qué y aquí te estás descojonando desde el principio no tiene ninguna gracia sabes la historia y me pones a un nazi haciendo diciendo que sumo con cosas nazis voy a estar tú tú solito aquí no tenemos que decir nada a nadie tal cual o sea es que el ejemplo ha parecido muy bueno sea un tío que es un auténtico nazi un auténtico franquista y que le gustará que le gusta de verdad la violencia que quiere imponer un estado autoritario el que te y que tiene una cosa de patear cabezas jaja no hombre es humor pero que no es humor claro que sabemos de qué vas si es casi un ejemplo perfecto exactamente vamos acabando ya vamos a hablar sobre la construcción del deseo y de cómo no y cómo va a decir esta parte que se me olvidaba vale otro argumento muy común que ha sido la gente que ha defendido o ha hecho bromas sobre lo que ha pasado es que bueno al fin y al cabo pues las mujeres han tenido sexo con este chico porque les ponía y ya está ahí punto y aquí se nos olvidó una cuestión fundamental ya que si tú estás simulando ser una persona el deseo no está únicamente ligado a lo que tú ves con cuestiones superficiales si yo estoy constantemente inventando una personalidad inventando una identidad inventándome unas ideas y unos pensamientos y unos gustos evidentemente mi deseo se va a dirigir hacia la totalidad de esa persona porque si me dices que hubiera sido joder un polvo de una noche o de un día o de dos días o de tres días juega te la puedo hasta medio comprar pero que ha establecido relaciones que han durado en el tiempo no se trata únicamente de que les haya puesto cachondas o que se haya generado deseo a esta chica es que va más allá se va a la cuestión emocional que es lo que estamos criticando vale que también hubiera sido miserable que lo hubiera hecho una noche aislada y tal pero bueno sería mucho menos grave porque ahí no hay por dónde sacar es hola me llamo tal y sucede punto pero estamos hablando de que se aprovechaba de esta confiencia de desentividad que se estaba generando para obtener información ahí no me dio únicamente el deseo medían muchas más cosas medían sentimientos eso es lo miserable eso es sobre todo lo miserable no me vengas aquí con el rollo de ah pues si se acostaron es que les ponía al policía no que no va por ahí sergio y tú lo sabes tío no lo simplifiques y bueno vamos a ir acabando ya no queda mucho más de dónde sacar la verdad por el físico oh dios mío no por favor o sea que esto no 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 se trata únicamente de mentir sobre tu profesión sobre tu vida para intentar ligar más vale se trata de crearte un personaje una personalidad una historia que efectivamente no eres tú vale si yo por ejemplo si yo por ejemplo esto mismo esto mismo lo hizo antonio salas en diario de unos de un skin y de hecho el narra como tuvo que acostarse con una chica y le mintió diciéndole porque la otra le palpó la cámara y le mintió diciéndole que tenía una pistola y cosas así y yo que sé tío vosotros a ese señor no sé en qué posición le tenéis pero estoy seguro de que no os molestó cuando se sacó un libro con un señor infiltrado se había quedado una personalidad falsa pues pues tío justamente antonio salas ha sido muy criticado por la investigación policial que hizo es verdad que sacó un testimonio cojonudo de los grupos nazis pero quitando del hecho de que quiero recordar que antonio salas lo hizo por su cuenta y riesgo porque antonio salas voy a buscar una cosita de antonio salas porque tenía el dato y se me ha olvidado vale exactamente para empezar antonio salas es un periodista que sólo he dicho también en el propio vídeo al que está reaccionando que periodistas infiltrados en grupos etcétera por supuesto eso se da mucho más pero era un periodista que actuaba por su cuenta o sea no estaba pagado por el estado eso por un lado eso ya ya es un caso diferente vale y pese a hecho por supuesto que el hecho de que se ha puesto con una chica para obtener información aunque sea una nazi aunque sea en un grupo que de verdad es peligroso por cierto también es reprobable de hecho la investigación de antonio salas ha sido muy criticada sacó un testimonio muy valioso pues sí claro pero también ha sido muy criticada y yo desde aquí yo desde aquí crítico que hiciera eso no es el contexto ni las circunstancias y habría que ver qué es lo que ha pasado pero también es criticable evidentemente es que se aplica ambos casos más allá de que no era un policía pagado por el estado sin seguir un procedimiento judicial era un tío investigando como periodista vale y había luego novelizado entre comillas toda su experiencia infiltrado en los grupos de skins en españa un chat me hago pasar por una mujer por ejemplo sí dale o por un hombre mucho más atractivo o por lo que sea y debido a eso obtengo fotos tuyas íntimas etcétera 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 a ti no te parece ético te parece que la otra persona está prestando su consentimiento de forma libre pero si acabo de decir en el extracto este que acabas tu deber acabo de decir que desde un punto de vista moral ético que es cuestionable que algún inciso más allá de todas las bromas y las coñas con el giga chat y todo eso algún inciso y vamos a ver es normal que si alguien engaña que si alguien te miente para mantener relaciones sexuales podamos verlo como algo moralmente cuestionable como algo que no es cool sabes pero de ahí a equipararlo con una agresión sexual con un abuso sexual me parece me parece que es frivolizar lo que son las agresiones y los abusos sexuales tú me estás hablando no sé si me estás aquí hablando de un caso de grooming o de alguien que se hace pasar por una persona en redes y a partir de ahí consigue fotos íntimas de otra pero no me parece que este sea el caso específicamente porque este chaval estaba de alguna manera impersonando otra pero era él en todo momento no se estaba escondiendo detrás de un avatar se estaba escondiendo detrás de una identidad falsa aunque no sea un avatar es que tú lo ves como el debate no es tan sencillo yo puedo entender que entiendas que no debe ser abuso sexual yo no tengo claro tampoco porque entiendo que el precedente que puede sentar de que la simple mentira pueda suponer un delito te lo acepto pero es verdad que por lo menos ese debate sobre qué línea ponemos en el consentimiento hay que tenerlo porque si tú te haces pasar por una persona para obtener información para obtener fotos privadas para obtener datos privados en fin eso eso no es una violación de la intimidad es o no es poner en peligro el libre consentimiento si lo hacemos a través de internet y ponemos el foco en que eso puede ser ilegal o puede ser un problema legal o puede no estar permitido por por qué te parece tan locura plantearlo en este caso porque me vas a decir que no sé cuánto tiempo de relación no le habrá sacado fotos intimidades datos privados por eso las que ellas van también en ese sentido no sé si se tiene no sé si tiene que ser considerado abuso pero es que no me creo que en todo lo que ha hecho este policía no haya habido nada delictivo ni nada reprobado a nivel legal o jurídico es que no me lo creo es que no me lo creo vas a decir que ese policía no tiene fotos no tiene conversaciones íntimas vamos a ti te pasa esto y tú vas corriendo a denunciar no sé si por abuso pero a correr la denuncia seguro por ejemplo he hecho un comentario de escritas hablando con el policía el responsable no son sus mandos no no quiero decir los mandos también podrían ser responsables eso de que porque tus mandos te ordenen cosas y tú hagas cosas tú puedes hacer cosas mal contra la ley y que no y que no cumplen el procedimiento y puedes ser culpable tú solo culpable los mandos y culpable ambos a la vez por el mismo por la misma actuación eso es falso ya se han mostrado muchísimas veces un minuto más y cerramos el vídeo no estaba engañando a menores de edad para que le pasasen fotos desnudas ni muchísimo menos hombre no digo puede ser y yo entiendo que sea moralmente cuestionable lo que te estoy diciendo es que es absurdo compararlo con un delito de agresión sexual y de la persona lo que debería de hacer es confiar pasar la foto pero en la vida real las personas confían y la culpa de estas personas no puede llamarlas despechadas no hay ningún tipo de despecho pero aquí se viene una disertación sobre lo que significa el despecho lo que no se eficaz despecho que bueno no es relevante y dicho esto el vídeo se acaba no hay no hay mucho más que sacar vale nada hasta aquí el desmontando vale esta respuesta me parece interesante porque estamos escuchando a sakira estamos escuchando a sakira espero que no me jodan el copyright del directo y nada voy a bajar un poco un poco volumen si es que la falla está como a tope está como a dos calles si hay los falleros que se vuelven locos cuando llegan los locos se llevaron los dos sin silencio ya se han puesto aquí a tope con la ocasión de sakira pues eso nada ya hemos hecho la respuesta en directo a sergio nos ha servido un poco para matizar nuestra postura con respecto a lo que es éticamente no reprobable de que nos estamos quejando exactamente con el tema del policía que es el hecho de hacer una investigación prospectiva y de que se utilice el dinero público para hacer este tipo de infiltraciones y que siempre sean o que siempre sean hacia el mismo signo y de la misma manera que se haga broma de algo que en verdad es terrible y que se tenga un debate sobre si esto no solamente es moral o no tanto la infiltración en sí como el hecho de haber tenido relaciones exoafetivas con un montón de mujeres para obtener información y sobre el tema de lo que es el consentimiento y lo que no todas estas cuestiones me parece que que son las que defendemos la que tenemos que defender si queremos defender los derechos humanos o si queremos defender las libertades y la justicia y todo esto que es el que yo hice defender y criticar la postura que ha estado manteniendo y con la cual nos ha estado respondiendo más allá de que en el fondo evidentemente él comprende que está mal haber hecho eso por supuesto yo eso no lo he puesto todo en ningún momento de hecho incluso aunque bromearás como como un niño con el tema yo entiendo que a nadie le puede parecer bien eso nadie con los dedos de frente yo lo entiendo perfectamente pero ostras que encima no tú que te haces llamar liberal estés defendiendo aquí este tipo de actuaciones de infiltraciones etcétera y encima reduzcas a la mínima gravedad pues bueno pues si por el camino se ha tirado no sé cuántas pues oye pues oye pues una putada para ellas y punto pues no no está tan claro tío no está tan claro y hasta aquí el desmontando y el programa hasta aquí la verdad es que bueno esta última parte también es interesante ha sido un poco también quizás repetirse no porque más o menos ha sido defender un poco los argumentos y matizar como has dicho pero bueno yo creo que ahora ya ha quedado bastante claro yo ahora es que no sabía que vas a traer a sergio porque no me dijiste que nos había respondido y como ya sabes que yo no suelo ver a sergio sergio a ver tanto sergio como libertario que son jano recibe siempre si yo sabía que iba a ver yo sabía que haber respuesta y en función de si tuviera chicha o no iba a responder o no pero bueno la verdad es que su respuesta me ha gustado en el sentido de que me ha dado pie a puntualizar cuestiones y tampoco lo ha hecho a mal rollo ni a mala hostia y bueno quitando eso que la verdad es que bueno si ha estado bien has podido matizar muchas cosas de las del anterior directo la verdad es que creo que hemos tenido aunque ha sido un poquito diferente la primera parte hemos podido ahondar un poquito en todo este tema del colapso financiero o las entidades bancarias que puede pasar francisco en principio opinado que no es algo que dentro de la gravedad no es un colapso no por suerte o al menos eso parece ahora mismo y la verdad es que confiemos en que en que a la verdad es que creo que podemos sacar trozos bastante interesantes de cosas que ha explicado y por supuesto luego hemos dado un repasito a la actualidad que habían bastantes cosas de españa y además bastantes noticias muy llamativas como el caso de melisa y en especial de 7 en el tv no y bueno esta última parte que ya te digo que me ha gustado yo es que pensaba que ibas a traer hoy a como era un tema de economía yo digo pues libertad lo que surja a wall street sabes pero claro es que si no tiene sentido tenga sentido tampoco hacen hacer mucho contenido de ese palo en todo caso podría traído a gisberto a rayo pero bueno algún día lo haré un poco más de la línea pero pero sí vale pues bueno gente nada hasta aquí el programa de hoy ya sabéis podéis seguir a francisco núñez en su cuenta de twitter que era el cofrán y cubano no sé lo tenéis en el vídeo en la parte de abajo por supuesto poder seguirnos a nosotros en al descubierto punto org y de ahí a todas nuestras redes sociales en especial en youtube que es donde digo estamos empezando queremos lanzar vídeos que lo decimos siempre por tiempo de trabajo algún día empezaremos y por ejemplo lo que sí queremos empezar dentro de poco es asumir el contenido diferido y en cierto orden efectivo no sabemos un poco para todo pero por ejemplo que sea los lunes la parte del debate que sea los martes la parte de la actualidad y así no que sepáis cada día cuando va a estar todo por si alguien quiere verlo y nada una vez dicho esto ya son las doce y media estamos todos cansados y cansadas está estando por ahí de hacer raíz y quien hay por ahí ahora mismo aquí quieres que hagamos rey gente que no sé quién está por ahí ahora mismo no yo ahora es que estoy mirando pero no veo así a lo que está así algo que está pues a no está de mucho más que pensar sí creo que tamaño cierra prontito sí a ver que nunca me acuerdo cómo se llama en este dano no vale pues vamos a hacerlo a no vale se parece guay marta nos dice aún estáis aquí sois la pera y os acabo de llegar a casa así si nosotros es que aguantamos y aguantamos pues nada vamos a ello nos vemos hasta el próximo miércoles gente el próximo miércoles al luego detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno y